Va a ubicarse, eso te pasa, alma de soldado, confía en ti. Preparándose. Partieron, regalito en la delantera. Eso te pasa al primer lugar. En el segundo regalito, tercero, Chilapyu. Cuarto, Colombita, en la curva de los 900, por fuera pasó al segundo lugar, confía en ti. Tercero queda, Colombita, cuarto, regalito. Quinto, Special Call. En el sexto, Chilayu, penúltimo al mar, último alma de soldado. Están entrando a ti, a derecha. Por el centro, eso te pasa en el primer lugar. Segundo, Colombita, por los palos, tercero, confía en ti, cuarto, Special Call, quinto, regalito. Sexto, Chilayu, penúltimo al mar, último alma de soldado. Pasaron los 400, Colombita, por el lado interior, pasó al primer lugar. Segundo queda, Special Call, está a corta distancia. Tercero queda, eso te pasa, cuarto, regalito. Quinto, Chilayu, 200 metros finales. Aumenta su ventaja, Colombita, cuerpo y medio. Segundo, Special Call. Tercero, regalito. Cuarto, Chilayu. Tres cuerpos de ventaja para Colombita. Sigue fácil en el primer lugar. Y gana Colombita, segundo, Special Call, tercero, Chilayu. Cuarto, regalito. Quinto, alma de soldado. Sexto, al mar. En la penúltima ubicación, eso te pasa. En la última ubicación, confío en ti. Confío en ti. Y es Colombita, del Gladysita, con Moisés Abrandoroso. Es Salinas y un nuevo triunfo para la caballeriza. Ahora, con la hija de Omayat, número 6, dividiendo de 3 pesos. En el segundo lugar, en el número 10, Special Call, dividiendo de 2.70. Y Carlos Elías Urbina, tercero, Tecchi, Love You, a 24.80. Esperamos el orden oficial. ¡Gracias! ¡Gracias! Ondécima carrera, primero, el 6, Colombita. Segundo, el 10, Special Call. Tercero, el 3, Tecchi, Love You. Cuarto, el 1, Regalito. Quinto, el 8, Alma de Soldado. ¡Gracias! Ganada por tres cuerpos, un cuarto. El tercero a cuatro cuerpos, un cuarto. El cuarto medio cuerpo, el tiempo, minuto 8 segundos y 20 centésimas. Partieron. Regalito en la delantera. Eso te pasa al primer lugar. En el segundo, Regalito. Tercero, Chilabyu. Cuarto, Colombita. En la curva de los 900, por fuera pasó al segundo lugar. Confía en ti. Tercero queda, Colombita. Cuarto, Regalito. Quinto, Special Call. En el sexto, Chilabyu. Penúltimo, Alma de Soldado. Están entrando a ti, a derecha. Por el centro, eso te pasa en el primer lugar. Segundo, Colombita, por los palos. Tercero, Confía en ti. Cuarto, Special Call. Quinto, Regalito. Sexto, Chilabyu. Penúltimo, Alma de Soldado. Pasaron los 400. Colombita, por el lado interior. Pasó al primer lugar. Segundo queda, Special Call. Está a corta distancia. Tercero queda, eso te pasa. Cuarto, Regalito. Quinto, Chilabyu. 200 metros finales. Aumenta su ventaja, Colombita. Cuerpo y medio. Segundo, Special Call. Tercero, Regalito. Cuarto, Chilabyu. Tres cuerpos de ventaja para Colombita. Sigue fácil en el primer lugar. Y gana Colombita. Segundo, Special Call. Tercero, Chilabyu. Cuarto, Regalito. Quinto, Alma de Soldado. Sexto, Alma. En la penúltima ubicación, eso te pasa. En la última ubicación, Confío en ti.